Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. El día de hoy vamos a reaccionar a esto que me pidieron, que como siempre para mí es un placer enorme el poder hacerlo. Antes de empezar el video, quiero invitarlos a que se suscriban al canal del video que vamos a reaccionar el día de hoy. Ya me suscribí, tabla de pulgar arriba, todos los en la caja de comentarios, les dejo el link del video original para que se den una vuelta. Vamos a ver estos 30 récords mundiales de Chile que de seguro no conocías. Vamos a ver estos 30 récords mundiales. Antes de empezar el video, también invitarlos. Acabo de volver a hacer mi Instagram porque ya no pude acceder a mi antiguo Instagram. Se los voy a dejar en la caja de descripción. También les voy a dejar mi Facebook por si me quieren seguir o me quieren escribir. Ahí los voy a estar esperando con muchísimo gusto. Ahora sí, sin más que decir, empecemos con la reacción. Chile es un extenso y hermoso país lleno de diversidad, cultura y gente talentosa. Un país del cual hay mucho que descubrir y conocer. Hoy te mostraremos 30 récords mundiales sobre Chile que de seguro no conocías. Vamos a ver. 1. El racimo de uvas más grande del mundo. En el año 1984, tuvimos un peculiar récord. Se cosechó en Chile el racimo de uvas más grande del mundo, pesando nada más y nada menos que 9.4 kilogramos. 9.4 kilogramos. Con esto de ese solo racimo, se podían producir hasta 3 botellas de 1 litro de vino. Número 2. El curanto más grande del mundo. En 1995, los habitantes de Puerto Montt elaboraron en un agujero de 210 metros cuadrados. 210 metros cuadrados. El plato que necesitó 6 toneladas de mariscos, verduras y carnes, siendo este el curanto más grande del mundo. Se me antojó completamente. Sin embargo, este sigue superándose, ya que en 2013 se hizo uno mucho más grande en Calbuco. O sea, ellos mismos batieron el mismo récord. Número 3. El choripán más grande del mundo. O sea, va a tener un récord. Y se dedican o también hacen volver a romper el mismo récord. 4. El volcán más alto del mundo. A 6.893 metros de altura, se encuentra el cráter del volcán más alto del mundo. Se trata del Ojos del Salado, ubicado en la región de Atacama. Número 5. En moto, a la punta del cerro. Francisco Chaleco López consiguió un récord Guinness el año pasado, tras llegar a la parte más alta jamás registrada en una motocicla. Bueno, qué buen viaje. Obviamente, pues, este video ya tiene algunos añitos y obviamente ya hay récords que se batieron, o nuevos récords, o récords que faltan. Increíble, considerando que le faltaban solo 800 metros para llegar a la cumbre. Número 6. El desierto más árido del mundo. En el 2005 se determinó que el desierto de Atacama era... Ayer estaba viendo unos videos con un amigo del desierto de Atacama. Estábamos viendo cómo se ven las estrellas. El lugar más árido del globo terráqueo. Esta conclusión se obtuvo luego de que entre 1964 y 2001 se presentara un promedio de precipitaciones de 0,5 milímetros, considerada la cifra más baja que ha captado un centro meteorológico. Número 7. Las momias más antiguas del mundo. Nadie imaginó que los cadáveres se conservarían durante milenios. Las momias chinchorro de Chile son las momias intencionalmente creadas, más antiguas del mundo con más de 7000 años de antigüedad. Los chinchorros fueron un pueblo de pescadores, que vivió hace unos 9000 años, en lo que hoy es el norte de Chile. Número 8. El país más largo y estrecho del mundo. Chile posee una forma única, aunque con una anchura promedio de solo 180 kilómetros, es el país más largo del mundo, con 4329 kilómetros de longitud, que equivalen a la décima parte de la cifra diferencia de la tierra, y el océano pacífico baña sus costas en una extensión de más de 8000 kilómetros. Número 9. Los 33 mineros. No muchos saben que los 33 mineros chilenos ingresaron al libro de récords Guinness como los hombres que más tiempo han permanecido aislados a 700 metros de profundidad. Yo me acuerdo muy bien de los 33 mineros que día y noche pasaban cosas acá en México sobre esta noticia, y de hecho pasaron la noticia y pasaron en vivo cuando los estaban rescatando. Que han sobrevivido, indicó el portal oficial del programa Chile es tuyo. Número 10. El terremoto más fuerte registrado. En Valdivia, ocurrió el terremoto más fuerte registrado hasta la fecha, golpeó Chile el 22 de mayo de 1960, con una magnitud de 9,5 grados en la escala Richter. Fue el terremoto más fuerte registrado en la historia de la humanidad, percibido en todo el cono sur de América. Número 11. Las reservas de cobre más grandes del mundo. Hasta el momento Chile posee las reservas de cobre más grandes del mundo, con 210 millones de toneladas métricas en el 2015. Esto es más que el doble de las reservas de su país vecino Perú, el segundo productor global de cobre. Chile cuenta con reservas que garantizan la extracción de cobre para los siguientes 100 años a la tasa de extracción actual. Número 12. La mina cielo abierto más grande del mundo. Se trata de... Uekikamata, es la mina de cobre y oro más grande excavada en superficie, está... Eso, wey. ...cada a 15 kilómetros al norte de Kalama, y está administrada por la empresa estatal, Kodelco. Tiene unas dimensiones de... Eso es impresionante. 4.5 kilómetros de largo, 3.5 de ancho, y 1 kilómetro 250 metros de profundidad. Increíble. Para que te hagas una idea, sería el tamaño de cuatro torres costaneras enter, hacia abajo. Número 13. La central hidroeléctrica más antigua del mundo. La central hidroeléctrica Chibilingo, se ubica a 14 kilómetros al sur de Lota, en la región del Bio Bio. Diseñada por Tomás Alva Edison, fue declarada Monumento Nacional de Chile durante el Decreto 721, publicado el 6 de diciembre de 1990, y en junio del 2002, como la más antigua del mundo. Además de que es declarada como un hito de la ingeniería mundial. Número 14. Sábado Gigante. Fue un programa de televisión, presentado por Mario Kreuzberger, más conocido con el apodo de Don Francisco. Dice que, acá en México pasaba el Sábado Gigante, sobre todo me acuerdo cuando era niño, cuando era más niño, lo veíamos en familia, con mi abuela, con mi abuela, nos sentábamos en la sala, y nos poníamos a ver Sábado Gigante, recuerdo muy bien. Y fue producido por Canal 13 y por Univisión. Fue transmitido por primera vez en Chile, el 5 de agosto de 1962, lo cual lo convirtió en el programa más antiguo de la televisión chilena, por lo que fue certificado por el libro Guinness de los Récords, como el programa de variedades más antiguo de la televisión mundial. Y fue transmitido por diferentes televisoras de 43 países. Número 15. El más joven en hallar un fósil de dinosaurio. Se trata de Diego Suárez, es la persona más joven en descubrir una especie desconocida de dinosaurio, cuando tenía solo 7 años. Imagínate ya a los 7 años haber descubierto un fósil de dinosaurio. Y 18 días de edad. ¡Qué impresión! El hallazgo fue junto a su padre, el director de geología de la Universidad Andrés Bello, Manuel Suárez. Los restos descubiertos cerca de Cerro Negro, el 4 de febrero de 2004, fueron bautizados como Chilesaurus Diego Suárez. Número 16. Los cielos más limpios del planeta. En la zona de San Pedro, en Atacama, es una de las... Esto es lo que estamos viendo de los cielos más limpios de Atacama, y veamos, estamos viendo videos, precisamente. Qué lindo, qué lindo de poder observar. Las zonas más privilegiadas del planeta para apreciar el cielo nocturno. No solo por su casi nula contaminación lumínica, sino que también por la ausencia de nubes, la experiencia se puede disfrutar a simple vista, con tan solo mirar hacia arriba, cada noche que se esté en este poblado que se ubica a 1630 kilómetros al norte de Santiago. Número 17. El poblado más austral del mundo. Puerto Williams ubicado en la isla Navarino, en la orilla sur del Canal Beagle, es la sede de la gobernación y la capital de la provincia de la Antártica chilena, por lo que es el asentamiento con carácter administrativo más austral del mundo. Número 18. Mamilapinatapay. Los yaganes eran unos indígenas que habitaban los archipiélagos de la zona austral de América, en Chile, quienes se caracterizaban por una serie de cosas, y un lenguaje muy conciso. Tenían una palabra que se llevó el récord Guinness, por ser la más concisa del mundo, se trata de... Mamilapinatapay. Quiere decir algo así como una mirada entre dos personas, en donde cada una espera a que la otra comience una acción, que los dos desean pero que ninguno se anima a iniciar. Número 19. Un árbol multifrutal. En Chile se realizó un experimento con un ciruelo, a través de injertos. El objetivo de este fue demostrar, que desde un solo árbol se pueden cosechar, damascos, cerezas, guines, ciruelas y duraznos. Esto realizado en el 2002, ganó un récord Guinness por ser el árbol con más frutas. Imagínate un árbol con varias frutas. Número 20. El chaleco más grande del mundo. Tiene 10 metros de alto y 7,5 de alto. La prenda confeccionada en La Ligua, en 1996 peso 90 kilos, de acuerdo al portal Educar Chile. Número 21. El salto a caballo más grande del mundo. El 5 de febrero de 1949, en la cancha de saltos del regimiento Coraceros de Viña del Mar, el capitán Alberto Larraguibel, montando al caballo de nombre, Guaso, saltó una altura de 2 metros 47 centímetros. Ese salto representó el punto más alto que alcanzaba el deporte chileno en toda su trayectoria histórica, porque nadie antes había alcanzado una altura igual. Con esto Chile consiguió el primer récord mundial de su historia, que hasta la fecha no ha sido superado. Bueno. El chanchito de Greda más grande del mundo. Pomayre es conocido por su artesanía en Greda, y los productos más típicos son los chanchitos alcancías, que curiosamente involucraron a la localidad de la comuna de Melipilla en una divertida polémica. El año 2010 se anunció la fabricación del cerdo de Greda más grande del mundo, que sería inscrito en el libro Guinness de los récords mundiales. La obra estuvo a cargo de la artesan Ricardo Espinosa Olivares, quien usó 3 carretillas de 100 kilos de Greda cada una, para dar forma al modelo clásico y redondo del animal que elaboró de una sola pieza, y cuyas dimensiones son 1 metro 40 centímetros de alto, y 1 metro 55 de largo. Número 23. El moai más alto. Los moai son estatuas monolíticas que solo se encuentran en la isla de Pascua, o Rapa Nui. Isla perteneciente a la región de Valparaíso, Chile. El más alto de ellos mide 9,8 metros de altura. Número 24. La mayor cantidad de plantas nativas. En el archipiélago de Juan Fernández, un conjunto de islas ubicado a 670 kilómetros de Valparaíso, logró entrar al libro de récords Guinness, gracias a su diversidad única de plantas. En 2002 el famoso libro de los récords mundiales, entregó el reconocimiento por albergar la mayor cantidad de plantas nativas en menos de 100 kilómetros, esto porque de las 209 especies que se han encontrado en la isla, 126 son originarias del lugar. Qué impresionante. Número 25. El aeropuerto más remoto del mundo. Se trata del aeropuerto Mataveri, de la isla de Páscoa, se encuentra a 3.759 kilómetros del aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago. El aeropuerto tiene una pista de 3.438 metros, o en otras medidas, 11.281 pies. Número 26. El primer presidente socialista del mundo elegido democráticamente. Mientras que en Europa y otros países, se tomaba por la fuerza el poder para implementar la ideología socialista, en Chile Salvador Allende, seguidor de este partido, fue el primer presidente socialista del mundo elegido democráticamente, desde 1970, hasta 1973. Número 27. La cueca más larga. La cueca más larga. El grupo musical folclórico, Graneros, tocó durante 21 horas seguidas. Güey, 21 horas. Las, música de cueca, en la cual solo hicieron unas 20 detenciones. Número 28. El partido más extenso en la historia del fútbol. Se realizó en Santiago, con una duración de 120 horas. Güey, qué pedo, 120 horas. Con esto se cumplió un nuevo récord Guinness, y por la cancha pasaron 2.357 personas. El resultado de goles fue de 505 contra 504. Número 29. ¿Qué fue? El último fue gol gana o qué. El ejemplo más grande del mundo. Se trata de un ejemplar del Mercurio de Valparaíso, que le quitó en el 2015 el trono al diario inglés, The Sun. El ejemplar de 28 páginas midió 3,6 metros de alto, por 2,56 de ancho. Este hito es una de las formas con que el Mercurio de Valparaíso, decidió celebrar sus 188 años de vida, lo que hace que este sea el diario más antiguo de habla hispana. Obteniendo el récord mundial por hacer el diario más grande del mundo. Número 30. Y para terminar, ¿por qué mejor no hacemos un brindis? Pero uno que sea tan grande, como para ganar un récord, así se vivió el 4 de septiembre de 2016, donde se celebraba el Día Nacional del Vino en Chile, cuyo evento principal se desarrolló en la comuna de Muñoa, en donde presentó y conmemoró a la industria vitivinícola del país junto a la municipalidad, representantes de embajadas, empresarios del rubro y espectáculos musicales. Bueno, qué rico, güey. Pero aquí también se buscó romper el récord mundial del mayor brindis de relevo hecho en la historia, título que tenía Portugal desde el 2013, con un total de 1.239 personas en un solo sector, y felizmente, más de 2.000 personas se acercaron para participar, superando con gran ventaja la marca del país europeo. Los mismos fiscalizadores de los premios Guinness estuvieron presentes para otorgarles el premio a los organizadores del evento, porque debieron asegurarse que la marca fuera rota, y así fue. Muchas gracias por ver el video. Ahí está, amigas y amigos. La verdad, bastante interesante todos estos 30 récords. Evidentemente, pues, faltaron muchos más. Escríbanme, díganme, cuáles otros faltaron. Qué, bueno, bastantes, eh. Bastantes, bastantes. Y de todo, eh. De todo tipo de récords. Qué impresionante. Espero les haya gustado esta reacción. No se les olvide suscribirse, darle pulgar, decime en la caja de comentarios, o sea, que más quieren que reaccione. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.